Mañana 42 minutos, esta mañana hay tensiones y grandes del presidente Gustavo Petro con la bancada republicana en Washington en el Congreso Norteamericano por cuenta de una acusación muy fuerte de un congresista influyente, don Mario Díaz Valar, contra el presidente de Colombia. Le responde el canciller, que además está canciller encargado, pero es el embajador de Colombia ante la Casa Blanca. Desde Washington a esta hora, Juan Camilo Merlano. Néstor, buenos días. Difiero de las apreciaciones del representante Mario Díaz Valar. La relación Colombia-Estados Unidos es sólida, robusta y bipartidista. Eso escribió hace algunas horas en su cuenta de X el canciller encargado Luis Gilberto Murillo respondiendo a una arremetida del congresista republicano de la Florida ayer durante una rueda de prensa en el área de Miami. Estaba flanqueado por representantes de la comunidad nicaragüense, cubana, venezolana y colombiana. Díaz Valar celebró que el Congreso, en la aprobación del presupuesto, le hubiera recortado recursos a Colombia y que también hubieran cambiado el lenguaje de la ley, según él, dejando a Colombia por fuera de un grupo selecto de países. Dice que, a su juicio, eso se traduce en que, al menos con el gobierno Petro, ya no somos un aliado cercano. Por lo tanto, ya Colombia no está en uno de los países, de los ocho países que son seleccionados como grupos selectos de países que reciben fondos del contribuyente de los Estados Unidos, número uno. Número dos, una reducción del 10% de los fondos que recibe Colombia. Número tres, la administración tiene que proporcionar un informe al Congreso, un informe detallado, basado en el estatus de la relación bilateral entre Colombia y los Estados Unidos. Además, hay que decir que en ese proyecto que se aprobó de presupuesto para Colombia con más de 400 millones de dólares, Díaz Valar en principio buscaba que se suspendiera la totalidad de recursos para Colombia, es decir, cero dólares, que finalmente no fue aprobado. No obstante, el republicano saca pecho que, cuando se refiere a que salimos de un grupo selecto de países, se refiere más a una cuestión de lenguaje en el texto de la ley. Normalmente, al lado de la cifra de dinero aprobado en el caso de Colombia, se colocaba la cifra y el término no menos de, en este caso era no menos de 400 millones de dólares, podrán ser apropiados. Esto para evitar que ese dinero, en este caso, los 400 millones de dólares, poco más de eso, no se distine a otros programas. Era como una especie de blindaje a los recursos, pero es más que todo una cuestión de forma. En todo caso, está clarísimo que Díaz Valar seguirá criticando a Petro, porque a su juicio, él quiere deteriorar las relaciones con Estados Unidos. El presidente Petro, que salió electo en Colombia, parece que no quiere esa relación especial con los Estados Unidos. Ya hemos dicho públicamente a él, a sus funcionarios y públicamente, que él tiene que determinar si él quiere mantener la relación especial con los Estados Unidos. Y hasta ahora, a través de palabras y, más importante, de hechos, está demostrando que no quiere esa relación especial. No está de más recordar que hace exactamente dos días, Brian Nichols, subsecretario de Estado para nuestra región, destacó la relación con Colombia. Dijo que seguimos siendo el país, a propósito del presupuesto, que más recursos recibe de Estados Unidos en la región. Y de paso, decía que los comentarios de Petro sobre Venezuela, particularmente sobre Mara Corina Machado y la inhabilitación a opositores, tenían peso en América Latina. Néstor.